Hola a todos. Buenas noches. Son las... ¿Qué hora es? Yo ni sé qué hora es. Aquí debe decir. Son las 9.43. Espero que estén bien. Yo lo que quería era agradecer a todos los medios de Colombia y a toda la gente que hoy vino, a la gente que nos recibió con tanto cariño para el lanzamiento de Leyenda. Tuvimos un par de presentaciones. Ayer estuvimos con 600 personas mostrándoles Leyenda exclusiva. Y hoy, esta mañana, comenzamos con 100 y luego toda la tarde la dedicamos a los medios. Así que a toda la gente que vino y a toda la gente que nos acompañó en el lanzamiento de Leyenda, quiero agradecerles porque han sido todos muy atentos y muy cariñosos. Y esperemos que les guste esta fragancia, tanto como lo ha sido con pulso y con bravío después y que también puedan convertirla en una fragancia líder. Así que muchísimas gracias, Colombia. Seguimos la gira del lanzamiento. La próxima semana nos toca mi país, nos toca en el Perú, lo cual me hace muy contento. Y luego seguimos para Bolivia, para Chile y para el resto de países. Así que muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao. Vamos a dormir.